Quiero reencontrarme con tu mía Sin ti mi vida no podrá continuar Si supieras cuántas noches yo lloré por ti Me di cuenta en cada día de cuánto te enseñé Sería así terminarme los minutos sin tu voz Fueron días infinitos sin tu amor Sé que me alejé de ti No descansaré Hasta volver a ti No imaginas cuánto te pensé Yo sé que nunca más me alejaré Si supieras cuántas noches yo lloré por ti Me di cuenta en cada día de cuánto te extrañé Se me hacía interminable los minutos sin tu voz Fueron días infinitos sin tu amor Sé que me alejé de ti Nunca más permitiré Alejarme de tu amor Por tenerte lucharé Sin tu voz yo moriré Si supieras cuántas noches yo lloré por ti Si supieras cuántas noches yo lloré por ti Se me hacía interminable los minutos sin tu voz Fueron días infinitos sin tu voz Si supieras cuántas noches yo lloré por ti Me di cuenta en cada día de cuánto te extrañé Se me hacía interminable los minutos sin tu voz Fueron días infinitos sin tu amor Sé que me alejé de ti Sabroso Antes de saludar a la gente Vamos a saludar a la gente Eso Lopito, mira que lindo aquí Creo que es el momento de dejar un abrazo Esto es inevitable Disculpen Sé que de repente Merecemos un poco de respeto al público Pero aquí es válido que rompamos el protocolo Porque teníamos más de 15 años Estamos activados acá en Chivacoa TV A través del circuito multimedia de Venezuela Con los mejores videos musicales Allí acaban de escuchar a Creo que es A.5 Y recuerden la mensajería de texto por WhatsApp Lo tenemos aquí al 0414-572-0124 0414-572-0124 Lo tenemos aquí en pantalla Va a aparecer Aparece en pantalla Lo vamos a tener por aquí Así que recuerden enviar nombre, apellido, número de cédula Y donde está ubicado Recordando a nuestros aliados comerciales Lo tenemos por acá Spat Queen Lo tenemos en la avenida 6 y 7 con calle 8 Palprin, calle 10, avenida 11 y 12 También tenemos sublimados allí Elaboración de franelas y gorras Sabores Unidos Eso está ubicado en la calle 9 entre avenidas 11 y 12 Con el chino Francisco Anas, confecciones, costuras y arreglos personalizados Pueden buscarlo en Instagram Arroba Rosangel.giménez.5 El rincón del sabor Esa es avenida 9 entre calle 6 y 7 En la peñita Allí cerca de la redoma También lo tenemos por allí También tenemos el rincón El hielo parejo Está ubicado en la avenida 9 Esquina de la calle 18 Tenemos esta que se va ahorita Dentro de un momentico se va Con las respuestas que están enviando ustedes Ahí va a ser un solo ganador También tenemos el premio del Chor También tenemos el premio de Anas Confecciones Rosangel.giménez Barbería Ferson Final de la calle 22 En la Fermil Calderón Ahí está atendido por el amigo Fernando y Edward Bariburga, avenida 12, calle 8 y 9 Acá en Chivacoa Ahí van a ser atendidos por el amigo Rubén Cachapas Tidadile En la avenida 9 entre calles 11 y 12 En pleno centro de Chivacoa Con Amer Abdel El único árabe que hace cachapas en el mundo También tenemos También tenemos panadería La Embajada del Paisa Esa es la avenida 9 Esquina de la calle 10 Diseño y confecciones María Ángel Mendoza Ahí puede seguirnos en ArrobaMariAngel30 En Facebook y en TikTok Y también Disculpa Orlando También tenemos una Una rifa también ¿Viste? Es de Una De Una blusa También ¿Y ese es diseño de quién? Es de De María Ángel Ah ok También vamos a tener una blusa Por allí No sé si alcanzará el tiempo Para hoy O para mañana Esa blusa No sé Eso va a depender de producción Que lo tenemos allí Recordando también Bodegón Sofibal Ahí puedes encontrar la comida única De todas las noches Con una gran ofertón de dos perros Por un dólar Y una hamburguesa Por un dólar También lo tienes allí Esta gente se volvió local Están frente a la plaza Bolívar Esa es Avenidas 8 y 9 Con calle 8 Bebidas Don Jiménez Excelencia y calidad Y tradición Las mejores tizanas de Chivacoa Atendida por el amigo Rafael Canaí Social Deportivo El Búho Avenida 5 Esquina de la calle 24 Allí está Tremenda rumba ahorita allí En el Canaí del Búho Talento en vivo Lo tenemos allí Heladería Candimel Están ubicados Esos tremendos helados allí En la avenida 9 Entre calles 7 y 8 Diagonal a la plaza Bolívar Seguimos por aquí Buscando a nuestros aliados comerciales Buscando a Nemo Estamos buscando a Nemo por aquí Porque no lo encontramos Ajá, por aquí Producción nos recuerda Que Juice Lady Juice Lady Méndez Se ganó las pestañas Punto a punto O punto a punto Va para acá por el punto Bueno, no Esas vienen de gratis las pestañas Porque es punto a punto Junto por el spa Y en el spa Queen Mañana Ella Ella tiene que pasar por aquí A las 10 de la mañana Te esperamos mañana Amigo A Juice Lady Méndez Recuerda que Esa es Por la respuesta De la pregunta Seguimos también La respuesta La respuesta De la pregunta Claro que sí Si respondiste una pregunta O no Claro Ajá Lo que preguntamos Lo respondió bien Entonces amigo Orlando Que empezamos ahorita Recuérdense Recuérdense que Por el 0414 572 0124 Por allá La Que parte del cuerpo Comienza con C Y termina con la O Que parte del cuerpo Comienza con C Y termina con la O Actívense Porque ya vamos a cerrar El concurso Se va a ir Esta tremenda Bebida Caribeña Sangría Cortesía del amigo Humberto Humberto El portugués Hielo Parejo Ahí en la avenida Nueva esquina De la calle 18 Hielo Parejo Hielo Parejo No sé si Vamos a tirarla Quienes son Si ya están listos Los participantes Están listos Ya están listos Vamos a sacarlo Ahorita Ya apareció La ruleta Tenemos a María Blanco José Escobar María Mesa Alexandra Blanco Y Velkis Pinto Así que ya le vamos a dar vuelta A la ruleta Por aquí Vamos a tocar Los tenemos aquí Vamos a ver Que me limpie las manos Ahí está dándole El contacto Para que gire la ruleta Vamos a darle La suerte La suerte La suerte Para que A ver quien de ellos Se gana Ahí va Ahí va rodando Ahí va Ya comenzó a rodar Deseando la suerte Vamos a ver Quien se la gana Que siga ahí Quien se la lleva Quien se la lleva A llevarse Hay que acercarse La avenida 11 esquina De la calle 10 Así que para que Venga a recoger Su Cortesía La señora Mesa es del Ceibal Wow De los tubos Del Ceibal Allí está la señora Mesa Que se ha agarrado Se ha ganado Bueno para mañana Señora María Aquí se la tenemos guardada Con toda seguridad Mañana le vamos a hacer La entrega De De esta La pregunta fue la siguiente En que parte del cuerpo Comienza Con C Que parte del cuerpo Comienza con C Aquí está Que parte del cuerpo Comienza con C Y termina con la O Dentro de un momentico Aquí va a aparecer Vamos a darle El cambio a la pantalla Con la respuesta La pantalla ¿Cuál es la respuesta Orlando? Aquí lo vamos Ya va Esa tiene que aparecer Ahorita aquí Tan 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 Ajá Los que participaron Siguen participando Con los premios Que vamos a seguir Entre hoy Y mañana Que ya los tenemos aquí Todos aquellos que han participado Siguen participando Así que sigan enviando Su mensaje Al 0414 572 01 24 Así que Recuerden compartir Aquí va Listo Ya le estamos dando El toque Para que Rude la pantalla Aquí está El codo La respuesta correcta Es el codo La señora Que se ganó Del Seibal La Ya bueno Ya se llevaron una Ya se la llevaron Ah mira La tenía aquí En el bolsillo El amigo Franklin Yo pensé que La habíamos pasado Eso va para el Seibal Este La señora María Mesa Se llevó Se llevó Esa tremenda Caribeña María Mesa Con la respuesta El codo Gracias a los demás Que han participado Este Siguen Siguen todavía Participando allí A través del 0414 572 01 24 Así que Nos venimos Con que nos venimos Por allí Vamos Ahorita Viene Un Otro Este Un video Que nos mandan Desde los Estados Unidos Dando saludos El amigo Adam Ya lo tenemos Por allí Listo Va a salir Ahorita En pantalla Vamos a darle El clip En la pantalla Vamos a ver La pantalla Está aquí Claro que sí Está Listo Lo que pasa Es que tengo El dedo Ajá Ya salió Aquí está El amigo De San Bumbia Adamson Salazar Desde Hola que tal Mi gente bella De Venezuela Les habla Adamson De San Bumbia Y quiero invitarlos A despedir El 2023 Con la mejor Programación Si está saliendo El audio De Chivacoa TV Este domingo A partir de las 10 de la mañana Sintoniza y disfruta De la mejor Programación Premios Concursos Y por supuesto La mejor música Los mejores deseos Para todos ustedes En el 2024 Mucha salud Prosperidad Y el mayor De los éxitos Bye bye Hola que tal Mi gente bella Les habla Adamson De San Bumbia Quiero felicitar A la gente De Chivacoa TV Por ese gran Trabajo Que han venido Realizando Desearle El mayor De los éxitos Y por supuesto Un feliz Y próspero Año 2024 Un gran abrazo Para todos Se los quiere Saludos Saludos Y seguimos Seguimos acá En Conexión Retro Ahí está El amigo Adam Perdón Conexión Retro ¿Cuál Conexión Retro? No chico Esto es Chivacoa TV En fin de año En fin de año Claro que sí Ese fue el amigo Adamson Salazar De San Bumbia Mandando esos saludos Desde los Estados Unidos Así que ¿Qué más tenemos por allí? Nos vamos con el siguiente video Sí Nos vamos con el siguiente video Este video musical por allí Ya les he dicho Conexión Retro dos veces Ese es el programa Que próximamente Nos vamos a activar En nombre de Dios A través de Las pantallas de Chivacoa TV Y el camarógrafo Número uno Que tenemos allí El amigo Número uno El amigo Número uno El amigo Jan Jan Álvarez Jan Álvarez Claro que sí Y la amiga Daisy 2024 Y la amiga Daisy También que está activada allí En la mensajería En la mensajería de texto Y el amigo José Cordero José también Que está allí en la producción Y nuestro productor José Production También que va a estar montado aquí Recuerden mañana A partir de qué hora Nos activamos No, nosotros seguimos Seguimos Y seguimos A las 10 de la mañana A las 9 A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Entregamos el mando Ah bueno Si entregamos el mando Porque nosotros tenemos que descansar también Pero tú o yo Yo Porque tú te vas a quedar Te vas a quedar castigado aquí 24 por 24 Mientras yo voy a descansar Este Un rato Un ratico Bueno Seguimos Ah bueno El chor Venimos con el chor Creo que tenemos El videoclip Que nos mandó Ana Confecciones También un video Que Un video Que mandó Ana por allí ¿Será que salió? Ana Confecciones Del chor De la niña Ah bueno Nos indican Que están en eso Vámonos A A una música A un videoclip Sigan Sigan Al whatsapp Escribiendo Al facebook Al whatsapp Porque lo tenemos aquí El 04 14 572 01 24 Ah por aquí Aquí están Desperdidas Desde el 24 de diciembre Están perdidas No la encontran Nos volvieron a enviar El mensaje Por allí El primer video La La primera información Me asusté De verdad pensé Hasta blanco Me puse Y me pusieron A temblar aquí Y resulta Que están perdidas Estas dos chicas La catira y la negra Están perdidas Desde el 24 De diciembre Y no la han encontrado Todavía Que las vieron A las que A las 11 Las vieron a partir De las 11 de la mañana Por el centro Y se desaparecieron No saben Ni las plumas Encontraron Bueno Ni también Le encontraron El huevo Pero no sé A donde Hasta donde llegaron Esas mujeres Porque estaban súper perdidas ¿Qué me dicen? ¿Nos vamos con el siguiente video? Sí Bueno Vamos con el siguiente video Romántico ¿Con quién nos vamos allí? Con a punto 5 Acurrucame la vida Acurrucame la vida Pero dedícasela A la amiga A la amiga Alexandra Blanco Ah ok Alexandra Blanco Aquí va este video Que te la está Blanco Blanco Alexandra Blanco No Blanco ¿Cuál Blanco? ¿Vale? Alexandra Blanco Ayer el video Que te manda El amigo David Con mucho camino Mi pasión Ya mi vida no seguía por el tiempo Mucho menos por la duda Porque un río de ilusiones me mojo Con un sueño te metiste en mi conciencia Allanándome la vida Y robando toda distracción ¿Dónde estás tú? Y en la noche imaginaba Que sintiéndote dormida Y bailábamos el vans De la alegría y la locura Revisé cada suspiro Le hice un juicio a mis sentidos Y esperando el veredicto El corazón dictó Sentencia Que me beses Que me ames Atraviésame la vida Que me llenes la memoria Con los sueños más reales Que me bañes con tu cuerpo Con la magia y tus caricias Alimenta mi sonrisa Acurrúcame la vida Ya mi vida está tocando El camino de esperanza Y no siento bien Seguir volando ¿A dónde estás? Dame risa Dame llanto Quiero tu seguridad Quiero que pases a ser De un sueño a una realidad En la noche imaginaba Que sintiéndote dormida Y bailábamos el vans De la alegría y la locura Revisé cada suspiro Le hice un juicio a mis sentidos Y esperando el veredicto El corazón dictó Sentencia Que me beses Que me ames Atraviésame la vida Que me llenes la memoria Con los sueños más reales Que me bañes con tu cuerpo Con la magia y tus caricias Alimenta mi sonrisa Acorrúcame la vida A ver en su casa ¿Cómo lo dice? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quiero sedarte Quiero nostalgia Quiero tus manos Tu vida Tus besos ¡Vámonos! Que me beses Que me ames Atraviésame la vida Que me llenes la memoria Con los sueños más reales Que me bañes con tu cuerpo Con la magia y tus caricias Alimenta mi sonrisa Acorrúcame la vida Que me bañes con tu cuerpo Con la magia y tus caricias Alimenta mi sonrisa Acorrúcame la vida Muchas gracias Muchas gracias Por todos estos años ¡Vámonos! 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 Ángela Gracias por ver el video 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 a buscarla nosotros se la guardamos en la barriga pero tranquila ahí la tenemos también vamos a saludar a decir echa con maría blanco de campo elías también este la de la blusa que se ganó en la blusa los cortes a los amigos que se ganaron los cortes de version y al lino chacón y el otro es de manuel oviedo que también felicitación a los amigos mañana se van hasta vacilando ese tremendo corte de moda para mañana tenemos los premios aquí aquí está la lista de premios óptica óptica y manuel óptica en manuel que va a dar los lentes con estuche y todo esto y montura en la bala va a tener allí ahí maría valle se ganó la semi permanente también también tenemos a diseño y confecciones maría ángel mendoza que va a rifar mañana un chorro para niña talla 6 también chinaco es pre también yo en esa me voy a anotar allí va a estar arroz chino supercal y la manera también de la comida china que tenemos hasta el sabor sabor a un único claro que el amigo francisco la pizza también tenemos una pizza para mañana jarrón café que está ubicada frente a la plaza bolídera avenida 9 y 10 con calle 9 la cachapa la cachapa de tía dile a ver mañana voy a buscar aunque sea la mitad de una cachapa porque yo sé que me va a dar menos de una mitad pero ahí está hamburguesa también las amigas del trailer naranja el rincón del sabor claro que sí los perros calientes ahí va a estar pero nadie de sofía la burguesa el bodegón el bodegón los helados los helados mañana mañana nos van a dar unos helados para también para entregar los creo que mañana no así mañana van a estar los helados el aceite para los motorizados el que no tenga moto necesite aceite cuatro tiempos que le tenemos aceite cuatro tiempos para que le aquí está un taller también ahí está una línea de taxi tanto ayer tenemos la línea allí al frente de la plaza bolívar la línea de taxi a todos los mototaxis le hacemos el llamado para que venga mañana mañana tenemos invitado especial álex budiño bueno si el consultor angelical mañana tiramos las cartas no no me anoto esto no 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 bueno amigos bueno así también métrica los payasos expresión libre van a estar mañana aquí con todos ustedes la licenciada yulimar también de la óptica va a estar aquí ya la que va a estar bueno así también recuerden enviar su vídeo al whatsapp 04 14 507 201 24 24 los vídeos saludos enviándoles a todas las personas así que hay más de 50 50 saludos que tenemos por allí hay gente por allí hay artistas hay medios comunicación que saben que nosotros estamos aquí así que saludos a todos los medios comunicación el circuito multimedia de venezuela aguaro tv a cosmo que está en aniversario aniversario ayer porque ya son las 12 de la noche urbana también saludo a los urbanos a los amigos de urbana y recuerden que estamos aquí en chivacoa tv y en chivacoa tv radio también salimos al aire banda obelisco si yo lo tenía por aquí se me perdió porque banda obelisco creo que también es bautra bautra el grupo bautra y los originales de la guía 8 rumba si están allí a los amigos y que saludos y mañana seguimos activados por acá por chivacoa tv las redes sociales de chivacoa tv en facebook instagram en youtube así que vamos a darle vamos a seleccionar allí y darle like compartir dígale el amigo al vecino al peor en nada al cuero a lo que usted llame allí o usted lo llama a su media naranja con toda la amabilidad posible amigos mire conéctese porque chivacoa tv se volvieron locos con los patrocinadores están regalando de todo el amigo creo que va a ofrecer los lentes para mañana no sé no no es la óptica es la óptica la óptica así las redes sociales de sus redes sociales amigos es das gabriel hernández y orlando castillo en facebook no es el único que tengo porque no 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 me ha dado tiempo de buscar los demás y pronto conexión retro claro que sí pronto conexión retro ahorita para el 2024 en nombre de dios todopoderoso le deseamos una gran feliz navidad y un próspero año nuevo que lleguen las bendiciones muchas bendiciones y más bendiciones y pidiéndole a dios que no se olvide de despertarnos mañana así que nos despedimos mucha vida y salud claro vida y a todos ustedes y saludos a todos los televidentes están a nivel nacional a todos los venezolanos que están fuera y a todo lo ancho del país perú chile ecuador panamá bolivia brasil la o eeuu ahí está en eeuu está adanso que está en miami en texas está charon lia marín marín morris que también está conectada desde texas marisa también saludos a la amiga marisa que está en estadio daniel troconi de los artistas preferidos daniel troconi saludos que está en orlando está en eeuu así que también españa francia a todos y todo el que esté conectado en el globo terráqueo en la dirección general jose producción mañana fin de año con jose production así que fue un placer para mí haber estado interactuando con ustedes y ustedes acompañándonos a nosotros nosotros con usted y usted con nosotros a través de chivacoa tv así que bueno muchas gracias a todos y que tengan buenas noches que descanse y bueno mañana activo la gente por chivacoa tv venezuela más tarde porque más tarde las 12 con 17 minutos 12 con 17 ya es 31 de diciembre así que acomodar la percha porque ya bueno y acomodadas ya que el bollo como acomoden el bollo porque las perdidas están desaparecidas las perdidas están desaparecidas las gallinas están desaparecidas con ese tremendo susto bueno nos vamos hasta mañana hasta ahora y estaremos en la calle si transmitiendo en vivo desde los locales comerciales ahora 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 desde los locales comerciales vamos a estar allí activos en la calle en la calle a las personas de repente nos activamos interactuando con las personas en la calle para que sea una navidad súper feliz a través de chivacoa tv así que es un placer compartir con ustedes así igualmente haber compartido contigo aquí está nueve horas 10 horas continuas aquí y hasta el banquito aquí ya se estaba hay que acomodarlo mañana bueno feliz no sea tanto bueno feliz 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 y nos vemos mañana así que nos despedimos con esta música nos despedimos con este vídeo musical de romeo santo este es bachata no si romeo santo un gran abrazo un gran abrazo hazme un favor si no es mucho pedir márchate cuando yo esté durmiendo un gran abrazo 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 Qué rico volver a ti, marico, claro que sí Lo que yo daría por una vaina así Tú y yo en Caracas, como en el 2000 Estamos patinando por la costa a mil Con la guapa malla, bebé, un flow así Lo que yo daría por una vaina así Rapaguitos, cola y el dólar a mil Estamos patinando con un vaso en estilo En la viola de polo, parece la TV Quiero volver, quiero volver, quiero volver ¿Y cuándo? Quiero volver, quiero volver Quiero volver, ¿pa' cuándo? Ahí estamos, lo que yo daría Una pespa de sol, con la ventana abierta Su daquita mejor, reescuchando y pensando La ventana abierta La ventana abierta La ventana abierta La ventana abierta Gracias. 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 Gracias.